Música Bueno, vamos a empezar con el inicio de la ruta Corre Caminazo 2017 Música 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 Día 1, acabamos de hacer la junta de pilotos Todo bien, la cena y listos para arrancar el día de mañana Listo con Offroad, aventura Offroad Seguimos Música 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 Nosotros somos de Frontera Coahuila Y venimos de paseo aquí a conocer más gente Y tener la oportunidad de compartir y de conocer nuevos lugares de aquí de Coahuila Pues aquí acompañando a mi primo Que pues me dice que es una experiencia sin límites Que chingos de adrenalina, entonces pues aquí andamos Música 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 Y empezando el primer día de la ruta Correcaminazo 2017 Estamos en Saltillo Coahuila Con un grupo aproximado de 150 pilotos inscritos Más otro grupo que va a ser la ruta Torreón-Parras Y nos vamos a reunir allá para la bendición de cascos El domingo a la una de la tarde Aquí por lo pronto estamos todos listos Aquí con mi hijo Rodrigo Música Ya siempre me acompaña en las rutas Y a veces maneja él porque yo me voy dormido Queremos dar un agradecimiento a nuestro patrocinador principal Ya por cuarto año consecutivo Que es Bikes and Boat en Saltillo Monterrey Siempre nos apoyan Nos apoyan con la realización del jersey Que siempre lleva los logotipos de los patrocinadores Y pues bueno al hotel Rincón del Montero Que nos ayuda a organizar toda la logística De allá de Parla La misa, la bendición de cascos La comida, todo eso Y bueno pues eso es todo Hola que tal buenos días Ya estamos aquí en Correcaminazo 2017 Saltillo-Parras Estamos a punto de empezar Son aproximadamente las 7.40 de la mañana En 20 minutos arrancamos Los pilotos ya están llegando Ya estamos listos Y bueno pues listos para vivir esta gran aventura Saltillo-Parras Correcaminazo 2017 Seguimos viendo ¿Cómo están amigos de todo México? Les mando un saludo Estamos aquí en el Correcaminazo 2017 A punto de salir de aquí De la ciudad de Saltillo-Coahuila Rumbo a Parras de la Fuente Que se encuentra a 300 kilómetros de aquí Esperemos hacer una buena hora Un buen tiempo Dios que nos bendiga Saludos a todos Este tema es de adrenalina pura Vamos a divertirnos en la Sierra Zapalinamé Todos los alrededores de aquí a Parras Una excelente aventura Vamos, es un ambiente familiar Raptors.com Buenos días raza, vámonos ¡Vamos! 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 Estás viendo Aventura Upfront No le cambies No le cambies ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí en el paso extremo del Correcaminazo 2017. Aquí te encuentras un Y, el camino normal. Y esta parte de aquí que es para la ruta extrema, que está muy padre. Varios compañeros la van a pasar por acá. ¡Gracias! 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 Presentando al Motoclub Coyotes de Enduro. Siempre apoyando aquí al Correcaminazo cada año. Pues veníamos en primer lugar, pero pues un pequeño clavito aquí que nos ponchó una llanta y pues bueno. Aquí se puede ver el compañerismo de la gente aquí apoyando al compañero y vamos a darle para adelante. Tristemente, 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 se me ponchó la llanta y se despivotó. ¡Gracias! 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 Nosotros somos los generales de Saltillo Coahuila. Ya estamos en los Llanos, aquí en el Correcaminazo. Saludos Raza. Éxito y buena ruta. ¡Corre camino! No se pierdan Aventura Off-Road en la próxima publicación de la ruta Correcaminazo 2017. ¡Corre camino! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.